Los pecadores se asombraron en Sion. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? El que camina en justicia y habla a lo recto, que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, éste habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de recogido. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Los hombres piensan que siendo pecadores entrarán al reino de los cielos, que haciendo injusticia su camino de salvación está asegurado. Los hombres piensan que aunque peguen son hijos de Dios, que aunque hagan lo malo son hijos del santo, del que es tres veces santo, que aunque sean imperfectos, son hijos del perfecto. Los hombres piensan que porque mencionan el nombre del Señor, ya son salvos. Los hombres piensan que aunque sus caminos sean torcidos y los deseos de su corazón sean malvados, aún así entrarán al reino de los cielos. Pero yo os digo conforme está escrito en Isaías 33, 14. Se asombrarán, se asustarán los hipócritas, porque no podrán morar en el fuego consumidor. No podrán habitar con el Altísimo, porque claramente está escrito El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas. Si puedes ver, los malvados no tienen su parte en el reino de los cielos, frente al fuego consumidor, porque sus obras son obras de hojarasca, que al estar frente del fuego consumidor serán consumidos. La forma de santidad y justicia, la justicia, la verdad, la santidad en la que se tiene que vivir, tiene que ser de tal manera tan pura y perfecta que el día que te pares en frente del fuego consumidor, solamente seas más purificado en lugar de ser consumido. Seguir a Dios no es un juego, ni tampoco es un asunto de apariencias ni de pretensiones. Seguir a Dios es la realidad, es la verdad, y tiene que seguirse de tal manera si es que quieres estar un día con Él. Si no, ahora así como muchos tienen su esperanza y dicen que con pecados y con corrupción el día que el Señor Jesús venga serán transformados y entonces serán hechos perfectos. Pero yo os digo, si no vivís en santidad y en justicia, en perfección, perfectos vuestros cuerpos, vuestra alma y vuestro espíritu, seréis consumidos, porque Jesús cuando venga no viene con relación al pecado, sino a cosechar aquellos que son de la misma calidad de semilla que Él sembró. La semilla que Jesús sembró fue su cuerpo santo, puro y perfecto. Y todos los que son del mismo árbol por naturaleza divina se deben ser santos, justos y perfectos porque son el fruto de aquel grano de trigo que cayó en la tierra y dio fruto. Tú eliges ser cizaño por trigo. Pero todos los hipócritas que piensan que con su maldad entrarán al reino de los cielos, espanto les sobrecogerá porque se asombrarán porque pensando que se les permitirá entrar al reino de los cielos se les dirá apártate de mí maldito hacedor de un quidado nunca os conocí. Sí.